Música El sistema estatal anticorrupción Tabasco por medio de diversos mecanismos como la educación y la comunicación busca prevenir la corrupción y llegar a la sociedad esto en el marco del primer encuentro regional anticorrupción sureste vía internet con la finalidad de la conformación de una agenda regional que impulse políticas integrales de proyectos de mejora, así como el intercambio de experiencias entre las diversas instancias que lo conforman donde participaron los diversos comités de participación ciudadana La presidenta del comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción en Tabasco Mileily María Wilson Arias puntualizó que esto permite incidir en los ámbitos en la educación en específico de la participación ciudadana La educación en cuestión de la participación ciudadana nos ayuda a poder incidir en los ámbitos no solo formales, educación a través de las instituciones en contacto con académicos, sino también en la explicación que se puede hacer de cuáles son los criterios, las instituciones que previenen y combaten la corrupción Esto lo hacemos a través de un proceso de intercambio de información y de difusión es donde interviene la comunicación para generar ese conocimiento, un involucramiento de la sociedad que repercuta en la mejora de las condiciones de desarrollo social y así podamos nosotros intervenir en el ciclo anticorrupción que implica la prevención, detección, investigación y sanción de estos hechos y conductas Añadió que actualmente está en proceso la aprobación de la política estatal anticorrupción que se nutrió de la participación de diversos sectores del Estado y está en los últimos detalles para alinearse completamente a la política nacional Por último presentó parte de la campaña promovida Hashtag Sea Honesto donde se convoca a la sociedad a participar de manera activa Silvia Patricia Silva, Noticias TVT ¡Gracias! ¡Gracias!